Continuamos disfrutando de esta transmisión especial Caravanas de Identidad. La onceava en esta ocasión nos tocó pues Las Vegas, Santa Bárbara y nos encontramos en uno de los atractivos más importantes, El Mirador. Desde aquí podemos observar la belleza de este departamento. Por supuesto, y hacia dónde nos vamos en la caravana número 12, Cárez Rosales. Nos vamos a Copán, así que pendientes en casita para que nos acompañe porque se va usted junto con nosotros a San Nicolás Copán. Nuestro compañero Marco Matamoros ha tenido el placer de dialogar con la máxima autoridad del municipio de San Nicolás Copán, lugar donde estaremos llevando la caravana de la identidad en este mismo año. Así que vámonos rápidamente con esta entrevista. El alcalde del municipio de San Nicolás Copán, don Antonio Contreras, se hizo presente a la once caravana de identidad, ya que el próximo 19 de junio es la caravana número 12 de identidad en su municipio, la cual la hizo oficial en su visita a la onceava caravana el pasado primero de mayo en Las Vegas, Santa Bárbara. Estamos haciendo oficialmente la invitación a todo el pueblo de Honduras, a los que disfrutan de esta caravana de la identidad promovida por Teleprogreso. Y de hecho, pues, para el 19 de junio vamos para San Nicolás de Copán, un municipio muy pintoresco, muy bonito, que les espera para recibirles con los brazos abiertos. El alcalde de San Nicolás Copán en la próxima caravana nos da a conocer los atractivos naturales que tiene ese municipio. Y lo importante, nos darán a conocer el plato típico y las comidas de ese lugar. Les vamos a tener chanchito horneada, les vamos a tener pan casero, les vamos a tener café de calidad, vamos a tener todos los atractivos naturales que tiene nuestro municipio, lo pintoresco de nuestro municipio, porque es uno de los municipios de más antigüedad también en Honduras, así como también lo hospitalario que es nuestro municipio, la calidez de nuestra gente y la atención que ustedes como visitantes se merecen. Para el alcalde de San Nicolás Copán, don Antonio Contreras, la caravana en Las Vegas Santa Bárbara fue muy organizada, y él, con mucha más razón y anticipadamente, ya preparan la próxima caravana en su municipio, que será el 19 de junio. Quiero hacerle la invitación muy cordial a todas las personas que miran o nos están viendo por Teleprogreso, a los paisanos, amigos, familiares, que el 19 de junio del 2016, vamos a estar recibiendo la caravana de la identidad, estamos preparándonos para ofrecerle lo mejor, y queremos pues recibirles con los brazos abiertos y que ustedes sean huéspedes de honor en nuestro municipio. En la décima primera caravana de identidad, en Las Vegas Santa Bárbara, reportó Marco Matamoros, para Teleprogreso, el canal que nunca se detiene.